Eh, Montel, como que los patros que lleguen aquí, me gustan a cantar, con que yo ya le cantamos, chico, pero guau. Dejamos de mí que te va a terminar de rir, ¿eh? Pero ven acá, su ser, ven acá. Ven acá. Saca dos y pídele a Dios que no salió el mundo. Saca dos y pídele a Dios que no salió el mundo. Saca dos y pídele a Dios que no salió el mundo. Saca dos y pídele a Dios que no salió el mundo. Saca dos y pídele a Dios que no salió el mundo. Saca dos y pídele a Dios que no salió el mundo. Saca dos y pídele a Dios que no salió el mundo. Saca dos y pídele a Dios que no salió el mundo. Saca dos y pídele a Dios que no salió el mundo. Saca dos y pídele a Dios que no salió el mundo. Saca dos y pídele a Dios que no salió el mundo. Yo traje solo una mano con el molde de una reja, yo traje solo una mano con el molde de una reja, que de lidiar con la abeja se vincio de miel temprano. Traje el hábito decano de vivir mintiendo versos, de andar buscando universos con el ojo reducido, bajo un músculo aburrido de hacer los mismos esfuerzos. Yo ando buscando universos y me tiro las ojeras, yo ando buscando universos y me tiro las ojeras, como el que revive hogueras con el cartón de su verso. Después de tantos esfuerzos he logrado una tomada. Y pidiendo a cambio nada, hoy te he traído esta miel que fue con el de Clavel para embursar tu mirada. Yo ando buscando una brasa para salvar el carbón. Donde la desilusión con su manila me enlace. Y desde que de la casa de mi costumbre me fui. No puedo contar aquí con un reloj atrasado las horas que me he pasado de andar dándome a mí. La casa de mi costumbre me retrata en el portal. Y soy renglón de metal para una nación de rumbre. Sueño para que me alumbre lo que han sido conocer. Y el duplo me devolver con varos en la retina descorriendo las cortinas de mi habitación de ayer. Yo tengo una casa que eran lámparas encendidas. le fueron dando partidas con el vuelo de café. Asusta a mí que el deseo sucedía para arreglar. En cuatro patas gemelas el laúd puso mi almuerzo para que hablara el esfuerzo de ti en la casuela. Yo tengo cofres de amor allí en mi primer hogar. cerca que me enseño a echar perlas como el cun de amor. Le duele a mi interruptor el foco que no ha encendido. Aunque nunca me he sentido como es que se aleja tanto que se asusta del espanto de hallarse desconocido. Yo a veces no estoy seguro si lo que no tengo es mío. frente a un pasado vacío y una puerta sin futuro. Yo de empujar el apuro hablan de aguantar la calma. Y hoy mejor va la palma que me enderezo los pies, la abundancia de escasez del basculador del alma. Por empujar el apuro con la mano de la calma. Por empujar el apuro con la mano de la calma. Y ahora me huele a pasado el alma que emborrache de futuro. Si hay algo que te aseguro es que extraño aquella escuela. Y aunque ahora tengo esta tela que pagué a precios tremendos como han sido los remientos de la aguja de mi abuela. Yo vivo tan contagiado de la palabra que uso. Yo vivo tan contagiado de la palabra que uso. Que el reloj es un abuso que vive de mi lado. Yo nací tan apurado que antes de llorar hablé. Y todavía no sé si los astres de los trillos le pintaron dos bolsillos a los culeros que usé. Y todavía no sé si los astres de los trillos le pintaron dos bolsillos. Y todavía no sé si los astres de los trillos le pintaron dos bolsillos. Y todavía no sé si los astres de los trillos le pintaron dos bolsillos. Y todavía no sé si los astres de los trillos le pintaron dos bolsillos. Y todavía no sé si los astres de los trillos le pintaron dos bolsillos. Y todavía no sé si los astres de los trillos le pintaron dos bolsillos. Mi inocencia todavía en las manos me rebota Y no tuve más compota para mi hambre del pasado Que el triste y agusanado hueco de una fruta rota Yo tuve presa por mar en una prisión de río Yo tuve presa por mar en una ilusión de río Y alzó el papalote mío mi deseo de volar Hace tres años mi hogar me vio tomar otros trillos Pero cuando mis nudillos vuelven a tocar su puerta Se empieza a quedar abierta de llavines y vestidos Antes de oler a sudor y a cansancio de carretas En una escuela de aletas me gradué de Navarro Y alzó el papalote mío mi deseo de volar a tocar su puerta El charco me vio, el rubor que el invierno me ponía. Encuentro la magia fría de aquel charco de agua clara, antes que el sol le cerrara encima de la niña al día. Siendo un chiquillo de llagua, resbaladiza en la loma. Siendo un chiquillo de llagua, resbaladiza en la loma. Súper heroico idioma con que habla la Biblia y agua. Mi madre sobre un agua, agua, volvía a casa puntual. Mi madre con delantal de amor se pía la mesa y el perro de la tristeza jamás ladró en mi postal. La pata del padre mío, el transporte que yo tuve, con cuatro patas en nube, fue deletreando el bajillo. Los huidos en mi bohillo tenían café en el fondo. Yo te iré a outside el cordón. Yo te iré a outb Jacar world, donde tu escama, en los tobillos. Y de ver los mamensillos de mi corazón redondo Jamás una tarde a solas en mi cuadra me pasé Jamás una tarde a solas en mi cuadra me pasé Y eso que a veces pagué de las retras bajadoras Mis carros fueron carriolas de infantiles arrebatos Autonóviles baratos que en las aceras corrían con choferes Que tenían los frenos en los zapatos Yo nunca tuve carriolas donde buscar el pasado Mi carriola era un arabo que tiene una rueda sola Compeando la Coca-Cola, agua de coco bebida Volviendo a pango crecí con un trozo de palo Destruí el anero malo del juguete que no vi Yo si tuve una carriola que se fracturó al final Yo si tuve una carriola que se fracturó al final Y su yeso de metal era una caja de bolas Me hice adicto a la champola que una cuchara batía Y mil veces con la encía recía por el caimitillo Soñé con el mamoncillo que en la java no traía Música Mi infancia no puede acera de cemento ni de lujo Mi infancia no puede acera de cemento ni de lujo Mi infancia es como un dibujo hecho de cuano y madera La abriendo la noche entera el paro de una esquina Y el humo de la cocina que se ve a larga distancia Vendiendo la repugnancia de un pasaporte de harina El humo de un camponero me dijo que vos no hacía El humo de un camponero me dijo que vos no hacía El viento eres que traía la caja desde el poder Gallo pico, un pico gallo de acero Llegué a sacar calandaracas Que eran bailarinas flacas En el teatro del río con las hallas de masillo Engañaban las viadacas El humo de un camponero que se echó la noche en vela Para embarrar de candela el fundillo el carnero Nadie llegó con dinero su vacancia de sudor Nadie llegó con dinero su vacancia de sudor Si te cuidara el vapor del horno que el sueño andiza El camponero y su camisa eran del mismo color Yo vengo de ensarares, te he pegado sin sempiral Que ser el hielo en la mano que el señor Nadie llegó con dinero su vacancia de un puñe Yui, eso me apagó a la juventud Que ser el camino en la mano que el señor Que ser el camino en la mano que el señor Vengo de usar arete pegado sin ser pirata y de una vaina barata para un vegetal machete. Deje probar en majarete que el dulce de mi abuela. Y de limpiar la cazuela, acostumbrada al trabajo de recibir por debajo un rillazo de candela. Yo vengo de donde el agua del río se le joroba. Yo vengo de donde el agua del río se le joroba, porque a un tronco de caoba lo dobla como una llagua. Yo vengo de donde el agua del río se le joroba. Yo vengo de las mejillas como los de los andines Yo vengo de las mejillas como los de los andines Y les llevamos casines por no tener zapatillas De ser dolor de puntillas en un pecho de madera Y de estar la noche entera frente a un músculo de alambre Queriendo darle un calambre lindo a mi guayabera Vengo de donde las rejas volteando tierra en Merida Vengo de donde las rejas volteando tierra en Merida El lado de la pupila que se ha helado la deja Vengo de una tabla vieja mal cosida y mal clamada Pero una tabla adaptada a cuidar mi hogar materno Aunque el hacha del invierno la laboró de madrugada Yo almaceno en el pulmón un oxígeno de historia Yo almaceno en el pulmón un oxígeno de historia Y ya parece que mi memoria vive en mi respiración Yo almaceno en el pulmón un oxígeno de historia con bostezos de jabón, veía mi tendedera. Usó mi novia primera un traje de fantasía y durmió en la cama mía sin que nunca lo supiera. Yo tengo en cada pulmón humo de fogón metido. Yo tengo en cada pulmón humo de fogón metido y en las orejas un ruido que sirve para canción. Yo tengo en cada pulmón humo de fogón metido. Yo tengo en cada pulmón humo de fogón metido. Yo tengo en cada pulmón humo de fogón metido. Yo tengo en cada pulmón humo de fogón metido. Usaba un lujoso atuendo y yo contando el remingo de pantalón en la quina. Que regresa a mi cocina el pulmón que hoy me da un plato Porque yo me desempato removiendo el lado izquierdo El ospido si el recuerdo se vuela por el ospado Yo recuerdo el vocerillo que el timba no me asultaba Cada vez que se soltaba una red en el barrio La sermenta de rocío abierta a golpes de sol Y adoro el gallo español que era igual Y adoro el gallo español custodio del vecindario Que iba anunciando el horario del trabajo del farol Para mi infancia barata el lujo estuvo distante Para mi infancia barata el lujo estuvo distante Pese a que tuve delante un aborto de piñal El río me dio la plata de los astros y las lujas Y dejo de las fortunas Era mejor un gambazo hecho en mi casa Que un ganso relleno con aceitunas Y dejo de las Maravillitas En mi inocencia tranquila Yo no tuve mas piñata Para mi infancia tranquila Que el fondo de clorofila De la pieza de una maca Voy a vigilar la pata de la araña Me cosí Y con esa hilacha Fui cerca de los lampareros Cosiendo los agujeros Que se iban abriendo en ti Yo no pido aquel bobón En la esquina de mi casa Como a ti aquel bobón En la esquina de mi casa Si revolvían la brasa En su vientre de capó Me pinté con un piso Mi deseo de vigor Y no olvido aquel azote De un conté que parecía Un látigo que movía En el aire a un papalón Antes de tener bigote Con carpones en la esquina Fui a mirarle a la vecina Oroba en el corte En la esquina de mi casa En la esquina de mi casa En la esquina de mi casa Con carpones en la esquina De un corte La esquina de mi casa En la esquina de mi casa Y si no pude tener las cosas que hice el cabello, las cucharas del deseo me dejaban sin comer. A mí me vieron poner un cristal en mis zapatos para llevarme el retrato íntimo de una mujer. ¡Qué manera de correr, viejo para un pie de apresa! Más igual que una ave izquierda, dejo que este cuento muere, no hay delito que encarcele a un pico con pañoleta. Mil veces rompí una pila para pintarme un zapato, para inventarle un retrato mentiroso a la pupilla. Más igual que una ave izquierda, dejo que este cuento muere, no hay delito que encarcele a un pico con pañoleta. El camino se enteró de mi ilusión de chiquillo y salió a comprarme el brillo y el vuelo se lo vendió. Yo con botas de cañero fui a la secundaria mía y en la avena no tenía glóbulos de marcheteo. Más igual que una ave izquierda, dejo que este cuento muere, no hay delito que encarcele a un pico con pañoleta. Más igual que una ave izquierda, dejo que este cuento muere, no hay delito que encarcele a un pico con pañoleta. Y después de la función, el pantalón parecía una cara que tenía el cachete de capón. Más igual que una ave izquierda, dejo que este cuento muere, no hay delito que encarcele a un pico con pañoleta. Tanto de brillo me usé que hoy soy un trillo de largo. Más igual que una ave izquierda, dejo que este cuento muere, no hay delito que encarcele a un pico con pañoleta. Más igual que una ave izquierda, dejo que este cuento muere, no hay delito que encarcele a un pico con pañoleta. Más igual que una ave izquierda, dejo que este cuento muere, no hay delito que encarcele a un pico. Más igual que una ave izquierda, dejo que este cuento muere, no hay delito que encarcele a un pico con pañoleta. Más igual que una ave izquierda, dejo que este cuento muere, no hay delito que encarcele a un pico con pañoleta. Más igual que una ave izquierda, dejo que este cuento muere, no hay delito que encarcele a un pico con pañoleta. Más igual que una ave izquierda, dejo que este cuento muere, no hay delito que encarcele a un pico con pañoleta. Más igual que una ave izquierda, dejo que este cuento muere, no hay delito que encarcele a un pico con pañoleta. Más igual que una ave izquierda, dejo que este cuento muere, no hay delito que encarcele a un pico con pañoleta. Porque al frente del bohío se echaba la noche entera Hasta que yo no tuviera leche en mi vaso vacío Y todos los zapatos de cuero si fueron de pies de barca Y todos los zapatos de cuero si fueron de pies de barca Debió ser alguna fraca con cepilla que podré Porque más de un agujero antes de tiempo le fui Menos mal que los cosí Antes de que burlas locas salieran aquí las bocas para reírse de mí El zapato que yo usé para llegar a la escuela Era una hueca desde la puerta en los ojos del pie Con él le besó a Giné el lobo a los callejones Y encima de sus cortones esperan árabes conmudos Las hernillas de los nudos de los de los tropezones Yo cuando niño venía dentro de mis camaradas Yo cuando niño venía dentro de mis camaradas Una prenda que me late en los ojos todavía Te lo Te dejó su pecheronía y fue un bolso a la espera ¡Auncuando esa guayabera, pero he echado tanta panza que ya el botón no me alcanza el malo que quisiera! Yo no tuve escaparate donde colgar la limpieza, yo no tuve escaparate donde colgar la limpieza, cuando uno tiene pobreza perichero es un disparate. ¡Auncuando esa guayabera, a Alliance, y a la Devamate! A ver de que el agua cae de mi esperanza, florecía Y aunque el deseo quería hablarme de cantidad, luego la necesidad, la risa me dejó estirar. Cuando uno tiene pobreza es disparate el penchero y alambre de continuero resiste a la ropa obesa. La madera de la mesa no sabe lo que mantén. ¡Fiel! El colchón es un infiel, cómplice cuando entra el frío con lentija de mollo a congelarnos la piel. ¡Fiel! 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 yo que vivía. Y al volver del mediodía, cansado de reja y tajo, a regresar cabio bajo en el saco de la entrada, dejó una mañana osada de los zapatos de trabajo. Yo crecí bajo un alero cansado de lágrimas. Yo crecí bajo un alero cansado de lágrimas y a veces de voz de zampo, vende al aguacete. Mi abuelo fue un carretero con ansiedad de ser poeta. Y de tanta tierra prieta, que entre las manos tenía más vieja, se le ponía su minera en la favela. Y registra mi ADN, te vas a enterar después, que yo le vi a la escasez, con la cara que tiene. Dudo que el futuro llene, mi alcancía remendar. Música Yo almohada sí tenía, pero a veces por barata. Recién compraba la guata, adentro se le encobía. Música Música Mi única concha cubría a dos cuerpos conocidos. Música Y sin engañar oídos, en tiempo de mis caseros, pregúntaselo a mis pies, desamado como a ti. Música No sé con qué cicatriz la casa me dividí. Música Música Y como no ser feliz, si una madre es la mujer, que el dolor de no comer lo anuda con la matriz. Música Era mi hogar, un país y mi padre presidencia. Música Pero para mi aliciente, mi madre era el tribunal, que no aceptaba un fiscal acusándome de frente. Música Hubo un país de maderas, con mares en los halcones, y en el techo los ratones dibujando la frontera. Música Aquellas tablas enteras se murieron poco a poco. Música 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 Como un príncipe sin trono puede estar el desterrado. Música Como un príncipe sin trono puede estar el desterrado, gracias a Dios yo he sanado mis raíces con amor. Música Música Mira si feliz he sido, que cuando me regañaban los regaños que me daban me cruzaban el oído. Música 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 Y por bajo la condena de un dinero sin regalo, ella muriendo de palo y yo muriendo de pena. Música Música Hoy parece una ironía, que ante el tiempo transgresor, tenga una casa mejor, pero sueñe con la mía. Música Música Porque en mi casa tenía la sonrisa de mi abuelo. Música Música Y ahora hasta me desvelo, a donde la vista sube, me rompo el marco de nubes que me muestre en el cielo. Música Y ahora es la pena mía que ahora vivo en casa ajena, la mentira me la llena y la verdad la vacía. Música Que amar ya tiene la encía, el león de la tristeza. Música 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 Y cuando llego a la mesa un plato lleno de sopa, parece un santo sin ropa que un dios de mundo le reza. Música Pronto tendrás que volver a una casa que es ajena, pronto tendrás que volver a una casa que es ajena, con una gaveta llena de tu rato de ayer. Música Música Inevitable es correr a la misma dirección. Música 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 le lamen los gatos las sobras a los arroces, mientras le lamen los gatos las sobras a los arroces, vivo en un hogar de adioses embarrado de retratos. Me alcanzan zapatos para los brillos que uso. Aunque parezco un recluso cargando con su tormenta a pesar que se dio cuenta que el juez cometió un abuso con el amor congelado en una antigua promesa. Con el amor congelado en una antigua promesa el gato de la tristeza aburre cualquier tejado. No importa si se ha encontrado una teja de corrida. Él se afianza, consolida, toda la fuerza que carga y la pesurria más larga es quien no quiere la vida. El gato a la casa mía no subió a hacer el amor, subió a dañar el dolor de una sábana vacía. ¡Gracias! 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 Y que tu trigo sin frío llene el invierno de paz Ya nuestros versos se van, ya pagaremos el grito Y que John Lai y Luisito vengan a sudar un rato Y canten para este plato que aún sigue como ha pedido Cuanto te agradezco Juan que hayas cantado conmigo Cuanto te agradezco Juan que hayas cantado conmigo Y que a glóbulos de trigo llene mi pena de paz Bailitas de framboyas me hacen volver a pasar Cuanto jinete alocado, busqué una cabalga dura Y hoy has puesto la tortura de tu experiencia a mi lado Cuando canto al lado tuyo, todo cambia de charol Y tienes ropa de sol mi reviento de cocurio Siempre que siento tu arrugio Sobra mi abeja y mi miel Dale gracias a su ser rodeada por tantos hombres Que logró sacar dos nombres juntos dentro de un papel Te doy las gracias a su ser rodeada por tantos hombres Te doy las gracias a su ser por el asado de este viaje El azar de este viaje lograste ponerme un traje de verso sobre la piel Hoy pude con tu pincel conseguir nuevo retrato Si gracias a tus estratos llenos de abono de feras Las encías de las suenas de mis bocas de zapas Es de que dijiste, Juan, que entre tus dos manos flojas Tuvieron en días rojas mis tablas de framboyanas Por sacarme con irán te doy la gracia a su ser Que alegre estará el papel que está en su cesto dotado De avanecer embarrado de tus caricias de miel Sacaste una papeleta que tenía en nombre mío Sacaste una papeleta que tenía en nombre mío Y en la otra final del río me regaló este poeta Tuve para mi libreta abundancia de oraciones Fíjate que no hay torrones que no vamos de escribir Si no ganas de escribir sobre tu mismo rellón Ya nos vamos caballero, nos vamos hermano mío Ya se va a finar del río y mi pecho matancero Más solo pedirte quiero de que regreses mañana Y tu décima que ir van a pañuelos de eternidad Hagan su oportunidad Do your life, do your life, do be Ignite ¡Gracias!